Si estás buscando una cuenta de ahorro segura y que además te pague por hacerlo, este vídeo te interesa. Bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las 5 mejores cuentas de ahorro remuneradas que existen a día de hoy. Una cuenta de ahorro remunerada es una cuenta bancaria la cual te paga un interés por el dinero que hayas depositado. Y te preguntarás, ¿y el banco por qué me paga? Fácil, ya que el banco utiliza el dinero que hayas depositado para invertir en otros productos financieros, los cuales en su gran mayoría les aportan una mayor rentabilidad. Mientras tanto, el banco está invirtiendo el dinero que hayamos depositado y obteniendo una rentabilidad mucho mayor. Por lo tanto, lo que nos están pagando en comparación con lo que están obteniendo es irrisorio. Pero si estás buscando una forma segura de sacar un rendimiento a ese dinero, las cuentas de ahorro son una buena opción. Y por lo tanto, no haría falta invertirlo. También hemos de tener en cuenta que la rentabilidad que ofrecen este tipo de cuentas es mucho menor a la rentabilidad que estaríamos obteniendo si por otro lado estuviéramos invirtiendo ese dinero. Las cuentas de ahorro son un buen sitio donde almacenar nuestro fondo de emergencia. Donde guardamos dinero para afrontar situaciones inesperadas o, como su nombre bien indica, emergencia. O podrían ser gastos médicos no previstos o la reparación de tu vehículo. Ya que nos permitirá afrontar este tipo de situaciones sin que tengamos que recurrir a deudas o préstamos que podrían afectar a nuestra situación económica a largo plazo. Dicho esto, no me quiero enrollar más. Vamos a hablar sobre las mejores cuentas de ahorro a día de hoy. Antes de nada, recalcar que el orden va a ser completamente aleatorio. Es decir, que no están ordenadas de mejor a peor, ni mucho menos. En el puesto número 1 tendríamos la cuenta de 3Republic. Además de ser la plataforma que yo utilizo para invertir en acciones y ETFs, han sacado una cuenta de ahorro remunerada. La cual nos ofrece un 2% de rentabilidad anual. Ahora mismo nos encontramos en la aplicación móvil y os voy a enseñar el proceso para activar nuestra cuenta de ahorro. Si veis que hay poco dinero es porque esta cuenta únicamente la utilizo para realizar pruebas. Y si nos fijamos, debajo del gráfico nos aparece Obtén un 2% de interés anual. Y nos dice, tu interés es del 2% TAE y el pago se realizaría de forma mensual. Sería tan sencillo como depositar dinero en nuestra cuenta de 3Republic y automáticamente nos estarían pagando los intereses de forma mensual. Haríamos clic en activar el tipo de interés y automáticamente nuestra cuenta se activaría la remuneración. Decir que en la descripción de este vídeo tendréis un enlace para registraros a 3Republic. En segundo lugar tendríamos la cuenta de MyInvestor. MyInvestor, como muchos sabréis, es un neobanco el cual nos permite invertir en fondos indexados, planes de inversión y muchos otros productos financieros. Al menos en mi caso la utilizo para invertir en fondos indexados, ya que tiene las comisiones más bajas de todo el mercado. El caso es que la cuenta remunerada de MyInvestor nos ofrece un 2% TAE durante los 12 primeros meses. Y al igual que el anterior sería hasta 50.000 euros. En este caso existen tres formas de obtener ese 2%. La primera de ellas sería abrir una cuenta y durante el primer año estaríamos obteniendo un 2%. Y a partir del segundo año la rentabilidad pasaría a ser de un 0,3%, lo cual ya es bastante menos. La segunda opción sería invertir 300 euros al mes. Si hiciéramos esto tendríamos un 2% de rentabilidad anual de forma indefinida. Estos 300 euros deben ir destinados a carteras indexadas de MyInvestor, Finanbest, fondos top ventas o fondos y planes de inversión que ofrezca MyInvestor. Así que si tenías pensado invertir en un fondo indexado y la cantidad mensual es superior a 300 euros, ten en cuenta que esa cuenta va a tener una rentabilidad del 2% anual. Esta opción básicamente sería para aquellos clientes que ya tengan la cuenta creada desde hace tiempo. Y realizando una aportación de 1.000 euros antes del 31 del 3, nos estarían aplicando esta remuneración del 2% anual, aunque no seamos nuevos clientes. Abrir una cuenta en MyInvestor es relativamente sencillo. Simplemente tendríamos que abrir nuestra cuenta corriente, realizar una transferencia y automáticamente el capital inferior a 50.000 euros aplicaría a la rentabilidad del 2%. Además, por ser cliente de MyInvestor cuentas con ciertas ventajas, como serían cero comisiones, es decir, sin comisión de apertura, mantenimiento o cancelación. Dispone de transferencias gratuitas siempre y cuando sea dentro de la Unión Europea. Y por último, recalcar que ofrecen tanto tarjetas de débito como de crédito de forma gratuita. Antes de pasar a la siguiente, si valoras el trabajo que conlleva hacer este tipo de vídeos, te agradecería que dejaras un buen like, ya que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. En tercer lugar, tendríamos la cuenta de Renault Bank. Es una cuenta bancaria con más de 50 años en el sector, la cual pertenece al grupo Renault. Lo interesante de esta entidad es que ofrecen dos tipos de cuenta. Tendríamos la cuenta contigo y la cuenta Depósito Tu Plus. La cuenta contigo nos ofrece una rentabilidad anual del 1.61. Recalcar que ambas cuentas no tienen ni gastos ni comisiones de ningún tipo, lo cual es un punto a favor. En el caso de la cuenta contigo, los intereses se pagan de forma mensual. Es decir, que si depositaras 1.000 euros en esta cuenta, a final de año habrías conseguido 16,3 céntimos de euro. En el caso de la cuenta Depósito Tu Plus, nos ofrece una rentabilidad del 3,03%. Importante tener en cuenta que para obtener esta rentabilidad, el dinero debe permanecer en la cuenta durante los próximos 24 meses. Es decir, que si por cualquier casual tuvieras que sacar ese dinero de antemano, perderías esa rentabilidad. A diferencia de la cuenta contigo, en este caso el pago se realizaría de forma trimestral. Es decir, que cada 3 meses nos estarían pagando de forma proporcional ese 3,03%. Dependiendo del objetivo de tus ahorros, te será más conveniente una cuenta u otra. Simplemente recuerda que la cuenta contigo tiene una rentabilidad menor, pero los pagos se realizan de forma mensual y puedes retirar el dinero en cualquier momento. En cambio, con la cuenta Depósito Tu Plus, tiene una rentabilidad mayor, pero el dinero debe permanecer en esa cuenta durante 24 meses. Y aparte, los intereses se estarían pagando de forma trimestral. En cuarta posición tendríamos la cuenta remunerada de Bank Inter. Esta cuenta, a diferencia de las anteriores, es diferente, ya que durante el primer año nos ofrece una rentabilidad del 5%, muy superior a las anteriores plataformas. Y a partir del segundo año se reduce al 2%. Algo muy importante a tener en cuenta es que esta cuenta solo remunera los primeros 5.000 euros. Por lo que si tienes pensado ingresar una cantidad superior, ten en cuenta que no te va a generar ningún tipo de interés. Además, para contratar este tipo de cuenta debes cumplir tres requisitos. El primero de ellos sería domiciliar tu nómina, la cual debe ser superior a 800 euros. Así que si tienes tu nómina domiciliada en otra entidad, ten en cuenta que vas a tener que realizar un cambio de banco. El segundo requisito sería realizar al menos 3 pagos al trimestre con tu tarjeta Combo. Y por último, debes haber realizado al menos 3 cargos por recibo al trimestre. Es cierto que esta cuenta nos ofrece una rentabilidad mayor en comparación con las anteriores. Pero tenemos que tener en cuenta que si nos ofrecen una rentabilidad mayor es porque nos obligan a cumplir ciertos requisitos. Así que si no te importa cambiarte de banco, la cuenta nómina de Bankinter es una buena opción. Y por último, pero no menos importante, tendríamos la cuenta Expansión Plus de Banco Sabadell. Y al igual que Bankinter nos ofrece tanto una tarjeta de débito como de crédito de forma gratuita. Obviamente sin comisiones de emisión ni de mantenimiento. La cuenta Expansión Plus no remunera los primeros 10.000 euros que tengamos en cuenta. Eso significa que a partir de más de 10.000 euros no nos estaría ofreciendo ningún tipo de interés. En cuanto a los requisitos para poder optar a esta cuenta serían dos. Lo primero sería realizar al menos una compra al mes con nuestra tarjeta de crédito asociada a la cuenta Expansión Plus. Y en segundo lugar, tener en Banco Sabadell un saldo medio mensual superior a 30.000 euros en recursos. Como serían depósito, renta fija o seguros de cualquier tipo. Aún así, esa cantidad me parece algo elevada. Si cumplimos estos dos requisitos, podemos optar a la remuneración que nos ofrece esta cuenta. La cual durante el primer año, siempre y cuando el saldo sea inferior a 10.000 euros, será del 2,7% TAE. Y en caso de que el saldo sea superior a 15.000 euros, pasaría al 1,81% TAE. Eso durante el primer año. Y durante el resto de año, siempre y cuando el saldo de la cuenta sea inferior a 10.000 euros, nos ofrecerían un TAE del 3%. Y en caso de que la cuenta tenga un saldo superior a 15.000 euros, nos estarían ofreciendo un TAE del 1,99%. Así que para que os hagáis una idea, la cuenta Expansión Plus de Banco Sabadell nos estaría ofreciendo entre un 2 y un 3% de rentabilidad anual. Dicho esto, y tras haber analizado las 5 mejores cuentas de ahorro en la actualidad, yo sin duda me quedo con la cuenta de Trade Republic. Es cierto que esta cuenta no ofrece tarjeta de débito ni crédito, pero aún así debemos tener en cuenta que esta cuenta nos ofrece un 2% de rentabilidad sin apenas cumplir ningún requisito. Si has llegado hasta aquí, sin duda no te puedes perder este vídeo, en el cual te revelo las mejores tarjetas de crédito. Y si te ha parecido interesante, te recomiendo suscribirte al canal para no perderte próximos vídeos de este estilo. Sin más dilación, nos vemos en la próxima.